¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy voy a hacer un libro de firmas de comunión para niño con papeles de Daika. He cogido la colección de 2016 y dos hojas sueltas de la de 2017. Entonces la de 2016 tiene dos hojas de cada y son a doble cara y tienen un gramaje fantástico. Lo primero que voy a hacer es, con esta troqueladora de bordes de Eka Tools, hacer los bordes en 10 cartulinas blancas de 180 gramos. Tendrá consistencia suficiente para que la gente pueda firmar y no se va a pasar la escritura del otro lado. Y además lo hago ahora porque, si me equivoco después al cortar el tamaño de la página, no tendré que desechar la hoja completa. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de darle varias vueltas a los papeles para ver cómo quiero estructurarlo, el libro y un poquito de zona de fotos, que además va a ser con espiral escondida, bueno, tapada. Entonces, me gusta este papel, este para la portada, esta para la trasera y esto para el lomo exterior. Entonces me quedan estos cuatro papeles para el libro. Entonces, me gustaría hacer un contraste fuerte y le pondría la portada con las estrellitas en rojo y la trasera con este papel, que es el que menos me gusta. Y estos dos para el interior del libro. Entonces ya tengo que estos cuatro papeles van a ser para el libro y estos para la estructura exterior. Que me encanta esta hoja, esta hoja es la que más me gusta de todas. Y luego de la colección antigua, bueno, la colección aparte, que lo he comprado suelto, es muy bonito este papel porque tiene, aparte de muchos motivos religiosos, si la persona para la que es, lo siente así. Y además tiene pequeñas oraciones y gracias y simbolitos, los peces, los cálices, cositas que le van a dar un poquito más de gracia al libro de firmas. Vale, luego tengo separados todos los papeles de los recortables porque aún no sé cómo voy a utilizar para decorar y de momento ya he reservado todo lo que podría querer recortar. Pues nada, vamos a cortar ahora los cartones que van a ir forrados. Tengo cartones de un milímetro y medio para el libro y de dos centímetros, de dos milímetros, perdón, para la estructura exterior. He cogido de uno y medio para que sea más fácil troquelar porque los papeles van a ir pegados, por supuesto, a los papeles a los cartones y es bastante grueso y tampoco quiero que me hagan agarrado la cinch. Vale, que voy a usar la cinch para encuadernar, para ponerle anillas. Este papel que es de colección del 2016, vale, tiene estrellitas rojas y también azules. Y pues si sois maniáticos, fijaos que al darle la vuelta las estrellitas quedan con la punta principal hacia abajo. Yo voy a girar el papel, no sé a que me digan algo, y se os ha que tenerlo en cuenta. Para las tapas del libro de firmas, lo de dentro, cortaremos dos cartones finitos, de uno y medio o así, o uno, a una medida de 24 centímetros de alto, por 18 de ancho. Y como el cartón es fino y no queremos que se nos curve, lo pegaremos con cinta de doble cara, excepto en el bordecito del papel. Y también cuando volvamos el papel hacia adentro, para embellecer, ahí también le pondremos un poquito de caque. ¡Gracias! 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 Prepararemos con un abecedario que troqueé de cartón, o con unas letras ya compradas troqueladas, o en madera, como nos guste. Pues eso, las letras, forradas con papel decorado, a juego con la portada, en tono rojo también, en este caso, y le pondremos después un trocito de cartón forrado con el papel de la contraportada en azul y un poquito de rafia, quiero probar a ver, con cosido o pegado o similar. Por eso no he forrado aún la portada interior, porque no sé si voy a tener que coser o no. Gracias. 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 Pegaré las letras sobre un cartón de aproximadamente unos 9 centímetros y medio por 4 o 10 centímetros para que tampoco destaque demasiado. Bueno, sí que va a destacar, ¿vale? Pero que no sea demasiado grande porque como el libro de cimas no es tan tan ancho para que quede bien. Gracias. 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 Para la modernación de las hojas voy a utilizar este guairo alambre espiral en color azul celeste que tiene 14 agujeros y los voy a dejar a 12. Y así haré los 12 agujeros y lo haremos desde el centro, aquí tiene un puntito que pone en el centro, aquí ponemos tanto la mitad de las páginas como la mitad de las tapas y así nos queda perfecto. Cualquier otra combinación es difícil. Cualquier otra combinación es difícil. Lo he intentado y es difícil. He hecho uno de prueba y no me ha salido bien, así que 12 y no nos complicamos. Alineamos todas nuestras páginas. Lo vamos a hacer en dos veces. Con esto fijo en su sitio para que no se nos mueva. Y no, mentira, primero tengo que sacar la mitad de la hoja que tenía 23 y medio, la mitad serían 11 con 7. Esa es nuestra mitad. Y la haríamos coincidir con la señal de la máquina. Y una vez tenemos la medida que necesitamos, que no estáis viendo nada pero os lo estoy contando, a ver, así. Veis, este puntito es la mitad y aquí tenemos la mitad. Lo colocamos justo en el centro, movemos la pestaña para que nos quede todas las páginas iguales. Y ahora, con un trocito de cinta de pintor, lo fijamos y así no se nos mueve para las páginas. Luego tendremos que volver a cambiar la posición para las tapas. Última comprobación, perfecto. Y ahora, empujamos bien hacia el fondo, en mi caso la izquierda, veréis en la derecha, y todo bien alineado. Y tenemos nuestras hojas con agujeritos centrados. Y ahora lo mismo con el resto de páginas. ¡Gracias! 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 Ahora viene la parte que creo yo que más odiamos todos y todas, que es poner el guairo redondo. Vale, entonces, este era de tres y medio, o sea, de perdón, de tres cuartos. Tenemos aquí esta pieza que nos dice, al apretar y girar, elegimos el tamaño del guairo. En este caso, tres y medio, tres y un cuarto, perdón, o sea, tres cuartos de pulgada, Dios mío. Tres cuartos de pulgada menos un poquito, para que cierre bien, ¿vale? Y ahora, colocaríamos la tapa de detrás, delante, tenemos nuestras tapas y nuestras hojas. Y nos ayudamos de aquí, para colocarlas bien. Primero las páginas, creo que es así, nunca los aseguro. La tapa delantera, y la tapa trasera. Para que luego nos quede cerrado por aquí. Vale, y una vez lo tenemos ya colocado, vamos a ir cerrando despacito, que tanto la parte de arriba del guairo como la de abajo estén tocando la cinch, y luego se lo hace al revés, con esta mano, eso es. Y nos encomendamos, para que nos salga bien a la primera. Si no me sale bien o me queda muy mal, cambio el guairo por otro y ya está. Volvemos nuestra tapa hacia adelante. Y tenemos un guairo más o menos aceptable. No ha quedado mal del todo. ¿Vale? Pues así se queda. Y ahora vamos a hacer las tapas de fuera. Para sacar la medida que necesito del cartón, pongo el libro encima, dejo un poquito de margen, luego haremos un bolsillo o una sujeción, para que no esté suelto. Y si pongo un bolsillo necesitaré que llegue hasta aquí, un centímetro más por lo menos de tapa. Es un poquito a ojo, pero luego medimos para cortar. Y el guairo tiene que llegar, por ejemplo, hasta aquí. Yo me he ido con el lápiz y hago una marquita. Si está todo encajadito, quedará más o menos por aquí. Le doy un par de milímetros más. Y esa va a ser la medida. Que entonces mi cartón tendrá de ancho, 21 centímetros. Pues marco en dos o tres puntos y trazo. Luego sacaremos el alto. Y ahora que ya tenemos nuestro ancho, de alto le vamos a dar pues también un poquito menos de un centímetro por arriba y por abajo. Que vendría a ser más o menos unos 26 y centramos. Demasiado. 25 y medio y centramos. Sí, 25 y medio y centramos. Porque luego falta envolver el cartón, con lo cual ganamos un par de milímetros más. Pues 25 y medio de alto. Y necesitaremos también un lomo que nos va a ocupar dos centímetros y medio y vamos a darle más la holgura que se pondrá en unos tres centímetros. Pues así, dos y medio más o menos. Y lo pongo ya directamente y lo corto todo junto. Dos y siete le vamos a dar que no queremos que nos quedan los cortos. Pues dos con siete arriba y abajo. Y tenemos nuestro lomo. Y ahora ya cortamos estas dos piezas y una más. Estoy usando cartón de dos milímetros para que tenga ya un poquito más de consistencia. ¿Vale? Miraremos, que no lo he mirado ahora, pero bueno, como vamos a usar cinta de doble cara no hay problemas de que se humedezca el cartón y que se nos curve. Así que no he mirado lo de la dirección del papel. Este duela menos así. Bueno, más o menos. Este así. A ver si. A ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. 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 Con esta. Y ya está. 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 tela, silicona y lo demás todo taqui y cinta de doble cara para los papeles también hemos utilizado una toqueladora de Eka Tools para los bordes y por detrás es así a ver son papeles muy bonitos con muy buen gramaje con estrellas barcos algunos elementos religiosos en la parte de los papeles de 2017 y es que esta colección de 2016 no tiene ese carácter religioso de lo que es una comunión luego ya eso es a gustos, elegís los papeles como más os gusten, pero que sepáis que la de 2016 solo tiene la parte de que pone el libro de firmas mi primera comunión, ya está lo demás todo es muy marinero tiene una altura de al final ha quedado en 25,5 por un ancho de 21,5 y el lomo viene a ser unos 3 centímetros aproximadamente también un poquito de yute aquí en el cordoncito rojo para darle un poquito de gracia son tonos entre azul grisáceo y azul marino crema y blanco luego también le he metido más rojo con este papel por ejemplo es de 2017 vale al abrir encontramos uno de los papeles para forrar el interior un sobre con la fecha de la comunión y unas cuantas tarjetas le he puesto más para que pueda ya decorar como quiera y poner fotos he aprovechado algunos cartelitos y aquí podría poner una foto el barco que es súper bonito los muñequitos que a ella le gustaban la idea de un tono infantil para lo que es el libro aquí una de las oraciones de los papeles de 2017 y luego el bolsillo tiene bastante holgura como veis caben perfectamente bastantes tarjetas con sus fotos luego encadernación normal forrado con el papel de los barquitos y aquí un bolsillo grande también decorado con una de las tiras y respirado también uno de los muñequitos el libro de firmas el libro de firmas es muy sencillito y es bastante estrechito solo tiene 10 hojas hubiera quedado mejor si hubiera llevado por lo menos 20 porque aunque la espiral pues me ha quedado más o menos bien vale queda muy holgada las tapas porque le falta volumen también he toquelado todas las páginas con la misma toqueladora de Eka Tools y el libro en sí tiene una altura de 24 centímetros y un ancho de 18 y un poquitín vale y nada también la decoración de la portada con el troquel de letras que es la letra de Co de Sixit de troquel a cartón los remaches también un poquito de yute y nada por dentro sencillísimo un proyecto bastante sencillo pero bueno hay que trabajar un poquito por eso la decoración es lo que le da la gracia porque realmente es una libreta tal cual pero creo que ha quedado preciosa sobre todo me gusta mucho como ha quedado la portada espero que a ella también le guste y que a vosotros por supuesto os haya encantado y que os animéis a reproducir el tutorial para este tipo de proyectos o para cualquier otro muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós gracias Gracias por ver el video.